Gracias. ¿Puedes escucharme? Sí, puedo escucharte. Ok. Ok. Estamos diciendo, no pasa nada, no se asusten. Y en el grupo ya está, ¿qué pasó? Sí, sí, yo sé, ese Iván es un loquillo. Ok. Seguimos, seguimos. Acá está. Ok, vamos a ver. Dice, actually, I'm not sure there is a festival downtown that I may or might check out. Puede ser cualquiera de los dos. Ahora dice, the jazz festival. ¿Qué creen que sea eso? I will. Permítanme. Dice, I will do that. I have an extra ticket. No creo. Chequen bien, chequen bien cuál es la opción que tienen. I might. Might. I might. ¿Por qué ocuparíamos might? ¿Por qué? Vean lo que dice. Esta persona ya tiene un ticket. No puede ser might porque ya tiene un ticket. Este es un personal plan. ¿Cómo sería un personal plan? I'm going. I'm going. I'm going. I'm going. ¿Sale? Es algo que ya tenía planeado porque tiene un boleto. I'm going to. Si quieren, lo voy escribiendo. I'm going to. I'm going to that. Yo también voy. I'm going to that. Y la otra persona le responde, wow, that's a great idea. I guess. I. I will. Okay. I will. I will. Hago falta ahí. I will. I will. See you there. Okay. Puede ser see you. Puede ser meet you. I will meet you there. I will see you there. Cualquiera de los dos. Okay. Lean lo que queda de esto. ¿Qué quedaría? Perfect. I. I. Si le dice, I'll meet you there. ¿Qué le diría a la otra persona? I'll. Will. Okay. I will see you there. I will meet you there. Cualquiera de las dos. Okay. I will see you. Okay. I will meet you. Cualquiera de las dos. Okay. Vamos con la siguiente conversación. Háganla ustedes solitas. Son dos personas que van running. Inténtenlo ustedes solitos. Traten de contestarlo. Ahorita lo checamos. ¿La anterior? Traten de contestarlo. Ah, la anterior quedaba así. Okay. Thank you. Okay. Ahora sí. Vamos con la segunda. La segunda la tienen también ustedes. Traten de contestarla por su cuenta. Y ahorita la checamos. ¿Qué? ¿Ready? ¿Ready? En esta situación, esta persona ya va con tenis, ya va con sus leggings, ya se levantó temprano. ¿Qué diría? ¿Qué? I am going to go. I'm going. I'm going. I'm going. Ya no es going to go, compañero, porque ya no es un plan, ya no es algo que tenga en mi cabeza. Ya voy a correr. I'm going out. ¿Sale? Ya voy vestido, ya llevo tenis, ya llevo pants. Ya no es una idea, ¿sale? ¿Y qué diría? I run. Okay. I will change. Muy bien. I will. ¿Falta un verbo? I will change. Muy bien. I will get change. I will get change. Me voy a cambiar. ¿Sale? I will get change. Me voy a cambiar. ¿Ok? Ya poco a poco lo van haciendo más rápido por su cuenta. Vamos con una más. En esta situación, pues alguien ya se va en bici. Y le dice, bye guys. I have to go home. Traten de contestarlo por su cuenta. Y ahorita lo revisamos. Traten de contestarlo. Traten de contestarlo. Hey, problem. ok vamos a checar dice bye guys i have to go home you're leaving you're leaving but how i'm going to go are you going okay how are you going what's it how are you going home we mean how are you going home o puede ser how are you getting home how are you getting home ok y que le dice i i'm going my bike ok puede ser i'm going o puede ser i'm riding no i'm going to riding my bike i'm riding my bike no es una idea sino que pues ya estoy encima de mi bici no i'm riding a bike sale ya no podemos ocupar el going to dice but it's really windy outside i'm pouring rain o sea está lloviendo mucho pouring rain es cuando llueve muchísimo no you don't need you don't have to worry ok but you'll text me ok but you will text me or tells us when you get home vale cuando llegues a casa text me ok y luego el otro dice ok i i writing i will i will ok i will i will text you yes i will text you no también i will text you yes i will text you ok estas dependen mucho del contexto a veces el sentido común es lo que más nos falla en esta unidad 3 porque pues le están dando los detalles le están diciendo que es un plan le están diciendo que ya compró los boletos y van y ponen will entonces cuidado con eso sale fíjense muy bien en el contexto que le dan los ejercicios así como vinieron estos van a venir en el examen que se abren unos 15 minutos salen ahora a no perdón se abren una hora 15 minutos para que descansen para que coman en una hora 15 minutos se abre la plataforma en my english lab la plataforma del libro entran inician sesión y del lado izquierdo en donde dice assignments van a encontrar su examen de unidad 3 traten de descansar ocupen esta hora para darle un repaso y si tienen alguna duda o pregunta yo voy a estar en línea pueden mandarme mensajes sale sale pues chicos muchas gracias por levantarse temprano en su sábado yo sé que es súper difícil todo dura el examen para ustedes pero hay que repasar el examen dura una hora está abierto de 12 del día a una de la tarde el archivo de word a qué hora se entrega profe es para hoy sí a la una se cierra sólo tienen de las 12 a la una no pero el archivo de word que estábamos trabajando ahorita ah ese se entrega ahí viene la fecha léale bien 23 creo vean bien en classroom ahí viene la fecha ok sale se entrega hoy a medianoche hoy a las dos sí pero ya contestamos todo ya nada más es que le den enviar y ahí dice una una un letrero no se preocupen por guardar los cambios se auto guardan lean bien las instrucciones porque nunca leen bien las instrucciones bueno pues descansen si necesitan repasar háganlo en esta hora a las 12 se abre la plataforma bye thank you bye thank you guys bye see you bye bye